Bien, creo que eso comprobado desde la temporada pasada no es un tema para nosotros, el tema físico. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que cuidarlos de manera específica para que los jugadores se vayan sintiendo mejor. Entonces, estamos confiados en ese tipo de cosas que nos han permitido competir de la manera en que hemos estado compitiendo. Y estamos muy bien en la parte física. Mira, nosotros tenemos ese partido para el día 22 y esa es por lo menos mi postura, que me preguntaron 17 mil veces que cuándo quería el partido. Yo, analizando todas las circunstancias, dije que para el día 22 y esa es nuestra postura para el día 22. Después, porque afecta a todo, creo que la seriedad con la que de inicio nosotros dimos anuencia a posponer ese partido por las situaciones que tú quieras. Creo que hoy también tenemos el derecho de exigir que sea el día 22. Entonces, para mí, yo lo tengo programado en mi calendario el día 22 y vamos a pensar que esa es la fecha para nosotros. Mira, creo que no hay partidos sencillos. O sea, todos los partidos son complicados y no estrictamente solo con Real España. Creo que hoy ves partidos muy competidos que al final los gana el equipo que los tiene que ganar. Pero son partidos que siempre tienes que trabajarlos, que el equipo rival hace su trabajo también. Entonces, no podemos nosotros llegar con ningún exceso de confianza, que creo que eso es lo principal. Y estamos trabajando o llegamos con esa idea de que el partido no va a ser sencillo, que hay que trabajarlo, que hay que merecer ganarlo, que es lo que siempre digo. Y en esa medida encontrar el resultado. De lo otro, bueno, tenemos ahí Carlos, que salió ahí con una molestia en el partido contra Motagua. Alejandro, que todavía está en recuperación de lo que le hicieron en el pie, de la cirugía del pie. Y lo de Ilse, bueno, estamos trabajando para que Ilse regrese al nivel por lo que se le contrató aquí en Real España. Ese nivel que lo vimos jugar muy brillantemente. Y estamos trabajando para que él regrese a ese nivel. Después vamos con el plantel completo. El equipo que va a iniciar, bueno, tiene características de juego como hemos ido mostrando a lo largo también del torneo. Con la gente que ha entrado, la gente que ha cumplido también bien su trabajo. Y seguiremos sobre esa línea, ¿no? Creo que somos un equipo de 27 jugadores que estamos metidos en que cualquiera puede jugar. Y cualquiera puede aprovechar una oportunidad que se le presente para demostrar que quiere ser titular indiscutible. De lo primero, siempre va a ser un buen mensaje, ¿no? Si terminas en primer lugar, porque es reflejo de lo que has venido trabajando y de lo que siempre hemos hablado desde que llegamos aquí a Real España, ¿no? Que este equipo se ponga a la altura de su historia. Y hemos ido escalando peldaños de buena manera. A veces por eso nos parece ilógico que este equipo ha venido rompiendo cosas que, por lo menos de que llegamos aquí tres años para atrás o cuatro, ni estabas enterado, ¿no? Que si no habían ganado en Platense, que si no habían ganado en el Yankee, que tenía cuatro años de no sé qué. Entonces, creo que eso habla del buen trabajo que se está haciendo, por mucha crítica que se quiera hacer y por muchos comentarios que no ayudan en absoluto al equipo. Pero, y sobre todo por eso que te digo, creo que el equipo ha venido trabajando bien. Los partidos hay que competirlos mejor. Eso también lo tengo muy, muy claro. Nosotros vamos a terminar jugando de mejor manera. Pero hemos ido consiguiendo resultados importantes que la gente no puede olvidar. Y como siempre digo, si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Entonces, este equipo no le ganaba a nadie hace seis meses. Entonces, hoy que venimos, estamos compitiendo, estamos ganando, a veces la crítica parece no tener análisis. Y como siempre digo, la gente, la afición está en todo su derecho. La gente que estamos dentro del medio, creo que hay que ser más analítica con todo eso, ¿no? Entonces, el otro día nos critican que si jugamos bien, que si jugamos mal, pero no critican por qué no están los jugadores claves que también tenemos. Y no lo mencionan. Entonces, te digo, creo que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. De lo otro, creo que el equipo tiene la idea de ser campeón. Y para eso hay que ir trabajando en los mejores escenarios. Y para nosotros, desde que llegamos aquí, nos dieron la posibilidad de jugar en el Estadio Olímpico. Siempre lo escogimos. Que por X o Y motivos, de repente, no se pudo hasta ciertas fechas. Bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a la administración en pedirlo en tiempo y forma. Pero, sin duda, y sin quererlo, simplemente imagínate esta lógica. Si es el único estadio avalado para jugar en Liga de CONCACAF y partidos internacionales, y eso yo ni lo sabía, y yo escogí jugar en ese estadio desde la temporada pasada. Entonces, simplemente son escenarios que creemos que le benefician al equipo y en los que hemos competido también muy bien. Entonces, para nosotros, estar en una cancha como esa siempre va a ser un privilegio. No, no, todavía no. O sea, me encantaría decirte, sí, ya estamos. Y no, este equipo todavía necesita muchas cosas para hacer lo que uno tiene en mente como equipo. Pero estamos en muy buen camino. Hay cosas que hay que destacar, hay otras que hay que seguir corrigiendo, porque al final esto del fútbol así debe de ser. El material que tenemos hay que estandarizarlo. El material humano que tenemos hay que estandarizarlo para que no haya ningún tipo de diferencia entre un jugador u otro. Esa es mi visión, por lo menos, de un equipo. Y estamos bajo ese contexto y los muchachos están muy comprometidos con esa idea. Entonces, seguiremos trabajando para que este equipo juegue mejor, guste y gane. Que creo que ese es el ideal de todo entrenador. Pero estamos trabajando para eso. Lo de Hetzel, bueno, se reúne, se junta con todas esas circunstancias que, te digo, de repente no se toman en cuenta, pero sí se critica. O sea, el equipo por momentos recibe goles, pero hemos estado trabajando con diferentes jugadores en la línea defensiva y el equipo de alguna manera se ha mostrado sólido. Hetzel está en ese proceso también de regresar, de ponerlo en forma óptima, porque estuvo prácticamente más de un mes parado y eso para un jugador es muy duro. Entonces, así hemos estado manteniendo el equipo con varios jugadores que también han tenido sus propias circunstancias y que al final, cuando han entrado, han tratado de cooperar y algunos de manera muy brillante y otros en ese proceso de recuperar el nivel que los puede hacer llegar a ser titulares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.